Bueno, hoy vamos a analizar un tema muy fascinante y a la vez inquietante como es el bioterrorismo, ya que pues como estudiantes de bioquímica es crucial entender la amenaza que suponen aquellos agentes biológicos que son manipulados con malas intenciones. Y para poder entender mejor este fenómeno, lo que vamos a hacer es empezar por definir lo que es el bioterrorismo, empezar por definir este concepto. La Interpol, que es la Organización Internacional de Policía Criminal, definir el bioterrorismo como la diseminación intencionada de agentes biológicos o toxinas para poder hacer daño y causar la muerte a civiles, animales o plantas con la intención de intimidar o de coaccionar a un gobierno o a la población civil en favor de objetivos políticos o sociales. Vale, ahora nos vamos a adentrar un poco en la historia de esta amenaza. No es un fenómeno para nada nuevo, sino que más bien es lo contrario, ya que ha existido a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, los ejércitos romanos lo que solían hacer era envenenar las fuentes de agua con cólera, peste o lepra de la población civil adversaria. Además, durante las guerras mundiales, las armas biológicas estuvieron activamente desarrollándose y sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial y tras haber firmado la Convención de Armas Biológicas en 1972, tanto Estados Unidos como Rusia han investigado y desarrollado nuevas armas biológicas. Pero no han sido los únicos que han tratado de avanzar en el campo de las armas biológicas. Por ejemplo, en 2017, un equipo de investigación canadiense logró sintetizar el virus de la viruela, que es erradicado hoy en día. Sin embargo, a día de hoy también siguen existiendo dos muestras con este virus. Una de ellas se encuentra en Estados Unidos, concretamente en Atlanta, en la CDC, y otra en Rusia, ambos en centros de alta seguridad. Además, Al Qaeda y el Estado Islámico han tratado de sintetizar armas como estas e incluso de comprarlas. Y otro dato interesante es que, sabiendo que Corea del Norte investiga o está activamente desarrollando estas armas biológicas, todos aquellos soldados de Estados Unidos que estén desplegados por la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur están vacunados contra la viruela. Una de las particularidades del bioterrorismo es la diversidad de los agentes biológicos que se pueden llegar a utilizar. Concretamente, el manual de la OTAN considera a 31 organismos como potenciales armas biológicas, siendo la viruela y la bacteria del carbunco o del ántrax las más eficaces. De hecho, la Agencia de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que también se llama la CDC por sus siglas en inglés, identifica a esta bacteria causante del ántrax o del carbunco como uno de los agentes biológicos más probables de ser utilizado en un ataque bioterrorista. Aún no se han producido ataques muy grandes utilizando virus, bacterias o toxinas, pero sí a pequeña escala, que son los que vamos a ver a continuación. Si bien este caso no es un caso de bioterrorismo como tal, porque no se está utilizando un agente patógeno como es, por ejemplo, un virus o una bacteria, sino más bien una toxina, me parece aún así un caso bastante interesante para comentar. Entonces, consiste en que este ataque con ricina hizo que Georgi Markov, un periodista búlgaro de la BBC, fuese asesinado en Londres mediante la inyección de una pequeña esfera de ricina en la pierna cuando estaba esperando al autobús en el centro de Londres para poder ir al trabajo. Se giró y lo que vio fue un hombre con un paraguas en la mano que se alejaba rápidamente de él hacia un taxi, pero no le dio mucha importancia en ese momento. Sin embargo, el día siguiente se empezó a encontrar una situación crítica y tuvo que acudir al hospital de St. James, donde fue atendido por el doctor Bernard Rail. Según su documento, no se le dio mucha importancia, no se lo tomó muy en serio en el hospital, describió de hecho que las enfermeras al cambiar de turno conversaban algo parecido como hay un niño con apendicitis en el cúbículo 1, una señora que tuvo un ataque en el corazón en el cúbículo 2 y un loco en el cúbículo 3 que dice que lo ha atacado la KGB. Markov, de hecho, le dijo al doctor cuando lo llegó a examinar, me envenenó la KGB y no hay nada que usted pueda hacer. El doctor luego encontró una inflamación en la pierna que era tan pequeña que podría incluso considerarse como una picadura de abeja a primera vista. Descartó que se tratase de una bacteria o de un virus por el riesgo de contaminación que eso conlleva y que por tanto debería tratarse de una toxina. Y luego dentro de las toxinas vio que no podía ser el cianuro porque mata demasiado rápido, pero tampoco otras como el talio o el arsénico porque mata de forma muy lenta. Cuando el doctor llegó a su casa, su mujer le mencionó que se estaba leyendo un libro de Agatha Christie en el que se utilizaba el ricino. Entonces, después, en la muerte de Markov, tras la muerte de Markov, el doctor recuerda el momento en el que el patólogo tomó una muestra de la pierna del cuerpo de Markov y cayó una bolita de 2 milímetros metálica con dos agujeros en la mesa la cual contenía la ricina, que era la toxina derivada de la planta del ricino que se había utilizado en el asesinato. A día de hoy se desconoce el autor de este asesinato si bien la investigación en Reino Unido sigue abierta. Además, tampoco existe un antídoto para la ricina hoy en día. Como nota también, en 2014 se dedicó una estatua, como la que vemos aquí arriba a la derecha, de Georgi Markov en la plaza de los periodistas de Sofía, la capital de Bulgaria. Los ataques con Salmonella que tuvieron lugar en 1984 en Oregón fueron el primer caso de bioterrorismo y de mayor repercusión en Estados Unidos hasta ese momento. Consistió en que un grupo de seguidores de Oso, que era un líder de un movimiento espiritual indio, quisieron incapacitar a los votantes del condado de Huasco, que era donde se localizaban, para que sus candidatos ganasen las elecciones. Entonces, para ello lo que hicieron fue utilizar al patógeno causante de la Salmonella como un agente biológico. Es una bacteria que se llama Salmonella enterica tifimurium. Primero lo que hicieron fue propagarlo en los vasos de agua de dos comisionados del condado y luego incluso fueron más allá, propagándolo por los aliños en bufés de ensaladas y otros restaurantes cercanos como los que tenemos aquí a la derecha. Este brote finalmente produjo contagios incluso en recién nacidos y en personas de hasta 87 años de edad. De las 751 personas contagiadas, 45 fueron hospitalizadas y afortunadamente no hubo ningún fallecimiento. El último caso real del cual voy a hablar en esta presentación de bioterrorismo es aquel que trata sobre los ataques con ántrax que se llevaron a cabo en 2001 en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, Florida y Washington DC. El ántrax o el carbunco es una enfermedad relativamente fácil de producir como medio bioterrorista, ya que es una enfermedad, es un patógeno muy peligroso, tiene un nivel de bioseguridad de 1, es fácil de producir en un laboratorio y de liberar de forma desapercibida, ya sea por ejemplo mediante polvos, aerosoles, alimentos o agua contaminada. Este es uno de los casos más famosos en la historia del bioterrorismo, ya que en 2001, tan solo una semana después del 11-S, se enviaron diferentes cartas contaminadas con esporas de ántrax a distintas oficinas de medios de comunicación y a dos senadores de Estados Unidos. Este ataque resultó en la contaminación de decenas de edificios, de hecho la descontaminación con dióxido de cloro de una de las oficinas llegó a durar más de dos años y llegó a costar también 130 millones de dólares. En general se estima que los daños totales llegaron a superar los mil millones de dólares. De los 22 infectados, 5 personas fallecieron, pero de esas 5 personas infectadas todavía se desconoce cómo llegaron a contagiarse. Finalmente se concluyó que el culpable fue Bruce Edward Evans, un microbiólogo que trabajó en el Centro de Programa de Armas Biológicas de Estados Unidos, que también se llama Fortetrick. Sin embargo, al enterarse de la sospecha que tenía el FBI hacia él, se suicidó en 2008 con una sobredosis de paracetamol. Y también para terminar este ejemplo, un dato interesante que he encontrado investigando sobre este suceso es que ha servido como inspiración para un documental de Netflix, por si alguien le interesa y quiere conocer algo más sobre esta historia. En resumen, el bioterrorismo es un fenómeno complejo y preocupante que ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde los envenenamientos del agua por los romanos hasta los ataques con el ántrax y salmonella en el siglo XXI, hemos presenciado distintas formas de manipulación de agentes biológicos con consecuencias devastadoras, llegando a producir miedo y pánico de forma internacional. Aunque se han implementado medidas de control y prevención como la Convención de Armas Biológicas, la amenaza persiste, como hemos visto en los tres ejemplos anteriores, lo que nos recuerda que debemos estar alerta y preparados para hacer frente a este tipo de amenazas. Estos casos de bioterrorismo también resaltan la falta de antídotos específicos y la complejidad de rastrear y de identificar a los responsables de estos incidentes. En la actualidad, la comunidad científica y los gobiernos y las organizaciones internacionales continúan trabajando en estrategias para poder prevenir y responder a las posibles amenazas bioterroristas. Como estudiantes de bioquímica, incluso algún día, algunos de nosotros podremos contribuir a este problema y aplicar nuestros conocimientos en la protección de la sociedad. Comprender la historia y la naturaleza del bioterrorismo nos puede ayudar a estar mejor equipados para enfrentarnos a sus desafíos. Y poco más, aquí dejo las referencias que he utilizado a lo largo de la elaboración de esta presentación y espero que os haya gustado.